Hola, hola, hola chicas, chicos, ¿cómo andamos? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas por aquí, por este lado. Bueno, chicas, hoy estamos aquí por la tienda de CVS y les voy a estar compartiendo unas ofertas buenísimas que tenemos por aquí. Ya saben, este, semana caliente. Esta es la máquina roja para las personas que dicen dónde está la máquina roja. Pide una tarjeta de estas a tu cajera y te van a estar dando una tarjetita donde vienes, escaneas y tienes los cupones, ¿ok? Ok, este, bueno, vamos por aquí con esta oferta de la semana de este, el especial de los productos del cabello, ¿ok? Por acá voy a estar mostrándoles a ustedes una oferta buenísima y vamos a comenzar por aquí, ¿ok? Comencemos con las ofertas por este lado. Vamos a estar haciendo la oferta. Esta oferta tiene muchas formas de que ustedes la pueden, este, combinar, así que a darle con todo. Tenemos esta oferta de los productos, Clayro, compra dos, recibes tres dólares en una extra box. Aquí en mi tienda, estos están por el precio de 8.49. Este, les voy a mostrar aquí. Voy a ver en otra tienda si es que los tienen más económicos, porque en otra tienda los tienen más económicos. Este, a ver si es que voy a hacer la oferta ya o me quedo en esta tienda, ¿ok? Ok, pero pues bueno, 8 dólares con 49 centavos. Vamos a estar comprando la cantidad de, ustedes pueden comprar tres o pueden comprar dos, ¿ok? La oferta es compras dos, te dan tres dólares en extra box. Yo voy a estar comprando la cantidad de tres. En tres se hace un total de 25 dólares con 47 centavos. Para esta oferta tenemos cupón de 5 dólares digital en la aplicación de CVS y cupón manufacturero que recibimos en este fin de semana. Si es que ustedes lo quieren utilizar, ¿sale? Entonces, pues bueno, déjenme por aquí. Les muestro el cupón de 5 dólares. El cupón digital con el cupón manufacturero se está juntando. Entonces, son 10 dólares en descuentos. Este es el cupón por aquí de 5 dólares, ¿ok? Y este es el cupón que vamos a estar utilizando para esta oferta. Yo tengo un cupón en mi aplicación de 3 dólares en la compra de tres productos de estos. Así que, bueno, voy a descontar 13 dólares. Se paga 12.47. Te regresan 3 dólares en un extra box. Te queda esta oferta por 9.47 los tres productos, ¿ok? Entonces, vendrían siendo tres productos. Como les digo, ustedes pueden comprar dos. Igual les va a quedar la oferta bien. Serían aquí 8.49. 8.49 por 2. 16.98 menos 10 dólares en descuentos. Ya saben que hace glitch el cupón. Te están dando 3 dólares menos 3. Te quedan en 3.98 los dos. Divido para los dos en 1.99 cada uno. Tal vez me lleve dos también. No sé. Bueno, vamos a ver por acá. A esta otra oferta le voy a estar aumentando estos productos de aquí. Gastas 20 en los productos de Sharko y recibes 6 dólares en un extra box. Los tintes de cabello que voy a estar metiendo en esta compra van a ser estos del Go To Be. Estos están por el precio de 12 dólares con... 12 dólares con 49 centavos. Por los dos se nos hace un total de 24 dólares con 98 centavos. Para estos productos recibimos... Déjenme ver dónde dejé. Un cuponcito de 6 dólares. Aquí está el cupón. Ay, no. Este no es. Ese no es el cupón. Espéreme, espéreme. Ok, mis chicas. Este es el cupón de 6 dólares que vamos a estar dando para estos productos. Este... Lamentablemente aquí no podemos meter ningún cupón de gasta porque ya vamos a usar el de gasta 60. Recibes 15 en descuentos. Ok, menos 6. Se paga 18.96. Te regresan 6 dólares en extra box. Te quedan por 12 dólares con 98 o 6 dólares y centavos cada uno de estos. Ok, entonces, bueno. Por acá para completar lo que viene siendo los 60 dólares. Hay muchos productos, la verdad que sí. Depende ya de la oferta que ustedes quieran hacer. Vamos a meter 4 productos de L'Oreal El Vive. Los L'Oreal El Vive están... Gastas la cantidad de 15. Recibes 5 dólares en extra box. Estos que ustedes ven aquí están por el precio de 2 por 8 dólares. Entonces nosotros vamos a estar metiendo la cantidad de 4 de estos. Ok, entonces aquí sería un total de 16 dólares. Ok, entonces ahí. Sería 16 dólares por los 4 para estos productos. En la aplicación de C-10. Yo les había contado que agreguen este cupón y que no se lo vayan a gastar. Lo guarden para esta semana. Es un cupón de 5 dólares en la compra de 3. Y también les dije que por favor impriman el cupón de cupons.com para estos productos. Ya que este cupón pues obviamente iba a desaparecer si es que nosotros no lo agregábamos. Ok, entonces bueno. No lo imprimíamos. Ok, entonces aquí esos dos cupones los vamos a tratar de combinar. Si es que la oferta nos queda como yo estoy pensando. Aquí serían 16 dólares menos 10 en descuentos. Te quedan en 6 dólares menos los 5 dólares que nos regresan. Nos quedarían en 1 dólar o 25 centavos cada producto. Ok, entonces bueno. Aquí lo que vamos a estar haciendo es que vamos a sumar todos estos productos. Que vendrían siendo 16 dólares por estos. Más los productos estos de acá. Voy a tratar a ver. Voy a meter solamente dos para ver cómo nos va con esto. Ok, aquí estamos mis chicas. Les voy a mostrar por aquí lo que viene siendo la oferta. Por todos estos productos me sale a pagar un total de 66 dólares con 45 centavos. Si agregué los productos estos del Clayrol, agregué los tres productos. Ok, entonces aquí 66.45 voy a descontar el primer cupón. El de 15 en 60. Voy a descontar el cupón de 6 de los Shrapscore. Voy a descontar el cupón de 3 en 3 en productos del Clayrol. Y el cupón de 5 digital y el cupón de 5 manufacturero. Y voy a descontar lo que vienen siendo los dos cupones. Uno de 5 digital y uno de 5 manufacturero de los productos de L'Oreal. Por esta oferta se pagaría la cantidad de 22 dólares con 45 centavos. Ok, pero aquí voy a estar recibiendo 6 dólares por los productos del Go2B. Voy a estar recibiendo 3 dólares por los productos del Clayrol. Y voy a estar recibiendo 5 dólares por los productos del L'Oreal El Vive. Quedando esta compra por 8 dólares con 45 centavos. Dividido para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 productos. Dividido para 9 productos. Me quedan en 93 centavos cada uno de estos productos. Ok, ahorita este como les digo. Yo les dije a ustedes que por favor guarden los cupones de los productos de L'Oreal. Impriman los cupones del producto de L'Oreal. Porque son cupones que definitivamente te van a ayudar a estas compras. A darle con todo. Ahora, dentro de esta oferta de los productos estos, de los productos estos de aquí, de la oferta de, ¿cómo se llama? De el cabello. Están incluidos las tenazas, planchas, secadoras. Todos estos productos de aquí están incluidos en esta oferta. Si tú quieres aprovechar o necesitas o has estado esperando, no sé, por una secadora de pelo o algo así, pues aviéndate esta compra. Yo te recomiendo mezclar un producto de estos ya que estos está. Compras un producto de selecto de Conair y te van a dar 10 dólares en un extra box. También califican los productos del Revlon que ya les había estado contando. Ok, entonces pues bueno, si es que ustedes quieren hacer esta oferta, está súper bien. También es una oferta bien fácil de realizar para que ustedes la puedan aprovechar, ¿sale? Este, aquí otra cosa, esto es lo que les iba a decir. Por ejemplo, si ustedes se llevan un producto de 31 con 49, que es un producto del Infinity Proconair, recuerden buscarlo en la aplicación de CVS porque estos son selectos productos. No todos los productos, no todos los productos califican, entonces mucho ojo con eso. Digamos que si quieren llevar uno de 30 dólares con 79 centavos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, 30 dólares con 79 centavos, ¿cuánto les hace falta para los 60? 29 dólares. Entonces, aquí pueden agregar los productos del GoToBe o los productos estos de aquí de los Clayro, ¿ok? 30.79 más, agreguemos los productos del GoToBe, más 12.49 más 12.49, son 55.77, ¿ok? Hagamos de cuenta, bueno, es que están cerrados aquí. Digamos que este cuesta el precio que les dije, ¿no? De 30.79 porque es que está cerrada esa cosa y no quiero pedir que me hagan, ¿ok? Y acá tenemos otro especial de los productos estos de los Garnier, estos están en 2 por 7 dólares. Entonces, vamos a meter esta oferta por acá, 2 por 7 dólares. Ahí está, entonces más 7 dólares, sería un total de 62.77. Descuenta, cupón de 6 de los productos del GoToBe, cupón de 7 dólares, perdón, cupón de 4 dólares para los productos del Garnier Fructis. Estos cupones están digitales y obviamente, pues, el cupón de 15 dólares. Por esta oferta pagarías 37.77, pero te regresan 10 dólares por el secador o la tenaza o lo que sea y te regresan 6 dólares por los productos del GoToBe. Te quedan 21.77 esta oferta, no te regresan nada por los productos del Garnier. Básicamente, haz de cuenta que estás pagando por tu secadora, tu plancha, tu tenaza, lo que te quieras llevar y el resto de productos te quedan completamente gratis. Entonces, pues, bueno, por aquí esta oferta te va a funcionar muy bien. Lo único que hay que hacer aquí es meterle poquito de cabeza a ver qué productos serían los mejores para que a ustedes les conven. Bueno, chicas, estoy aquí, me vine a otra tienda porque aquí los productos son más económicos. Miren, aquí están en 11.79. Entonces, voy a estar haciendo este por aquí. Voy a estar viendo por aquí cómo nos queda. Y miren, estos están en 7.99. Entonces, aquí en esta tienda los productos son más baratos. Por eso mismo me quise venir para acá a ver qué onda, ¿ok? Entonces, voy a sacar de nuevo las matemáticas y les voy a dejar saber cómo quedó la compra. Aquí tengo mis cupones, imprimí el de 5 y tengo el cupón de 5 de los Clayton. Entonces, vamos. Ok, chicas, bueno, resulta que no. Los productos están al mismo precio que en el otro CVS. Miren, 8.49, 8.49, 8.49, 8.49, 12.49. Solamente que todavía no les han cambiado el precio. Entonces, bueno, básicamente la oferta me salió exactamente igual como les había compartido. Bueno, solamente que aquí les dejo saber que los cupones sí están haciendo G-Time. Ahí está el de L'Oreal, ahí está el del Clayton. 15 of en 60, 3 en 3 para los productos este de, ¿cómo se llama? De 15 of en 60 para los productos de Hair Care. Y bueno, pues ahí estuve dando todos estos cupones. Y rolé 20. Este de aquí se me redujo, era de 3 dólares. Es 2.45 y está 23 dólares en actual, 0 dólares. Y por acá les enseño. Aquí está el cupón de 3 dólares de los productos de Clayton. Y 6 dólares de los productos de los Shopsport. Y 5 dólares de los productos estos de los productos de los L'Oreal. Así que, pues bueno, por aquí me imprimí un cupón de 4 of en 40 en mi siguiente compra. Así que ahí está la oferta. Este 100% confirmado que si es que compran 4 productos de L'Oreal. El cupón de 5 digital y el cupón de 5 de papel aplique para los productos también de este el tinte. También está aplicando este, ¿ok? Y ahorita también hay una oferta que cuando compras 4 tintes te cuenta como cuando, que has comprado como 6. Así que, pues ya saben que aquí te van a regalar un tinte gratis si es que ya lo completaste, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí les dejo esta oferta. A mí me encantó, la verdad. Espero que ustedes la puedan tratar. Como les dije, por ahí hay muchas otras ofertas que ustedes pueden combinar y tratar, o sea, todo lo que hay. Así que, bueno, les deseo suerte y que nos estamos viendo en un próximo video. No se olviden regalarme un like, suscribirse, activar la campanita. Y, pues bueno, mis amores, las dejo. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Adiós.